Daniel Canashiro, Ceja Morales, Thalía Azcárate y prensa peruana y reacción épica tras empate entre Perú y Chile por Copa América, dejaron un apasionante análisis. Te damos la bienvenida a un contenido más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del mundo futbolero. Pese a que Chile llegaba con un mejor pergamino por su actualidad con Ricardo Gareca en el banquillo, la selección peruana supo hacer un partido destacado en lo defensivo para poder mantener su arco en cero frente a la roja. La línea de tres en el fondo, que integraron Carlos Zambrano, Miguel Araujo y Alexander Callens, fue lo mejor del empate sin goles en el debut de la bicolor en el grupo A de la Copa América 2024 y dejó buenas sensaciones para encarar los próximos encuentros frente a Canadá y Argentina. El técnico Jorge Fossati ha podido consolidar una saga central de garantías y también un equipo solidario que disputa cada balón con la agredidad que requiere este tipo de torneos. La figura del partido ante Chile fue, sin duda, Carlos Zambrano. El futbolista de Alianza Lima trasladó su buen momento con el cuadro blanquiazul a estos partidos con la selección peruana y ya había dado indicios de su importancia para el equipo en los amistosos frente a Paraguay y El Salvador. Si bien estuvo sólido de principio a fin, ante la lesión de Luis Advíncula, que abandonó el campo a los 30 minutos por una lesión, tomó la cinta de capitán y su liderazgo dentro del campo se hizo más notorio. Además, su gran rendimiento contagió a Miguel Araujo y Alexander Callens, quienes también tuvieron un partido impecable y los tres se mantuvieron ordenados ante las aproximaciones del equipo del Tigre. Los números de la defensa peruana, Carlos Zambrano salió casi siempre victorioso frente a los atacantes chilenos ya que ganó 9 de 11 duelos que tuvo durante todo el partido. Además, sus entradas para recuperar el balón fueron limpias en todo momento y solo necesitó hacer una falta en los 90 minutos, aunque por ella recibió una tarjeta amarilla a los 18 minutos del primer tiempo, tras una dura entrada a Alexis Sánchez. Pese a que estuvo condicionado desde el inicio del encuentro, el Kaiser supo hacer un juego prolijo, ordenado desde el fondo y asumió de la mejor manera su papel como uno de los jugadores con mayor jerarquía en el equipo de Jorge Fosati. Otro que tuvo un gran partido frente a Chile en el estadio AT&T Stadium en Arlington, Texas fue Alexander Callens. Pese a su disputa por el puesto con Luis Abram y a las dudas sobre quién debía ser titular, ya que Fosati probó a ambos en los amistosos, el futbolista del AEC Atenas de Grecia fue el elegido por el uruguayo para el debut en la Copa América 2024 y cumplió con creces. Salió airoso en los cuatro duelos que tuvo frente a los delanteros de La Roja y no cometió ni una sola infracción en el tiempo que estuvo en el campo de juego. Salió sentido a los 84 minutos del encuentro y su ausencia se notó sobre el final. Por su parte no podemos dejar de lado el trabajo que hizo Miguel Araujo ante La Roja. Aunque llegaba con desventaja frente al mayor conocimiento de Jorge Fosati sobre Aldo Corzo en la posición de stopper derecho, por haberlo dirigido en universitario, el exalianza Lima supo ganarse el puesto a punta de buenas actuaciones en los amistosos ante Paraguay y El Salvador. En el estreno por Copa América, el zaguero ganó 9 de 14 duelos por su sector y se mantuvo bien ubicado. A pesar de que le cuesta en las salidas, defensivamente se ha convertido en un futbolista que siempre cumple y se ha adaptado bien al sistema del estratega uruguayo, un equipo solidario. Aunque la línea de 3 hizo un partido destacado, también es importante resaltar lo que fue el partido de Perú como equipo y el orden que tuvo para salir bien librado de los acercamientos constantes de Chile. La ausencia de Renato Tapia en la Copa América hizo que Wilder Cartagena vuelva a su posición natural, como volante de contención, completando un gran encuentro y siendo uno de los mejores de la bicolor. El futbolista de Orlando City se mantuvo bien ubicado como ancla y cortó cuando tenía que hacerlo, neutralizando los circuitos de La Roja que generaron muchos problemas en los primeros minutos. Por otro lado, Piero Quispe y Sergio Peña también hicieron un trabajo interesante al recuperar muchos balones en la mitad de la cancha. El futbolista de Pumas Unam ganó 9 de los 11 duelos que tuvo frente a los chilenos, mientras que el de Malmo ganó 8 de 13 duelos durante los 90 minutos que disputó. Esto refleja un trabajo constante de los interiores por apoyar en la marca y apoyar a los zagueros en tareas defensivas para que no queden expuestos. Además, el ingreso de Joao Grimaldo también le dio velocidad y agresividad al equipo para volver a tomar la posesión de la pelota rápidamente, así como también el apoyo de los carrileros al replegarse constantemente ante los ataques del equipo de Ricardo Gareca. La realidad es que el primer tiempo, defensivamente, el partido en general se jugó como un clásico. Cada pelota se disputaba a muerte, pero desde lo defensivo fue muy agresivo. El bloque de tres al fondo fue, la verdad, sobresaliente. Lo de Zambrano tuvo un partido excepcional por donde se le mire. Y luego de ello, creo que en la segunda mitad creció el tema asociativo. Peña tuvo una gran segunda mitad, creció Cartagena, por ahí Quispe despertó un poco más, luego entró Grimaldo bastante bien. Y hay que decirlo, el segundo tiempo de Peña también fue muy bueno desde la recuperación y en la participación. El detalle es que el fixture considero que se nos acomoda bastante bien. La obligación es ganar o ganar frente a Canadá y esperar que Argentina ya llegue clasificado sobre la tercera fecha. Pero respecto a lo que habíamos visto en los amistosos y lo que hemos visto plasmado el día de hoy, me quedo con algunas buenas sensaciones, algunas carencias todavía desde el ofensivo, pero hay rendimientos que creo que se pueden ir engranando cada vez mejor. Ahora, lo de Lucho Alvíncula, yo justo estaba caminando hacia la zona mixta, me encontré, estaba Eli Carrillo y le pregunto, ¿qué pasó Lucho? No entendimos qué pasó, nos asustaste. No, me dijo, sentí un tirón muy pronto, me dijo 5 o 7 minutos, ya sentí el tirón. Esperemos que pueda estar disponible frente a Canadá, se le van a hacer los exámenes correspondientes de toda forma a Luis Alvíncula. Y a pesar de ello, López terminó cumpliendo y se convirtió en una salida constante sobre ese izquierdo de la selección peruana. Me encantó Grimaldo también, entró como correspondía. Totalmente. A ver, nominalmente es una línea de tres, pero a veces cuando atacan por la derecha, el de la izquierda se mantiene un poco y como que por momentos es una línea cuatro, fluye bastante el sistema, el sistema cambia mucho, el sistema es uno, el esquema es lo que va cambiando durante el partido. Y sabes qué, yo mientras veía el partido, me acordaba de algo, me acordaba de algo que nos quedó marcado a todos muy durante la época Gareca, que Gareca siempre fue un entrenador que plantea bien, pero que el replanteo nunca era tan bueno. Le cuesta. El replanteo siempre le costaba a Ricardo Gareca durante los siete años que hemos tenido con él y hoy día, bueno, nuevamente creo que en el replanteo Fossati termina ganándole. Al final los últimos diez minutos de partido, sí, fue un Chile metido, metiendo a Perú. Pero el replanteo lo gana Fossati, no Chino. Tampoco rindieron. No, totalmente, y que los cambios no le funcionan, muchas veces hoy tampoco le funcionaron las variantes a Ricardo Gareca que iba obviamente con la intención de ganar en el partido. Pero yo me quiero quedar un poquito con lo que manifestaba Romina, con relación a Jorge Fossati. Ganar Fossati en el sentido de que creo que le termina ganando el duelo a Ricardo Gareca desde lo estratégico, desde lo táctico. Y otra cosa muy importante, que sacamos conclusiones hacia atrás de que la forma como preparó el equipo para esta Copa América fue la mejor. Y me refiero fundamentalmente a todo lo que se le pegó a este comando técnico a la selección cuando se programaron partidos contra Nicaragua, cuando se prepararon partidos contra República Dominicana. ¿Estás hablando con el resultado, Chino? Hay que separar, claro, va a un partido, hay que saber separar las cosas también. Va a un partido, vamos, también, va a un partido, creo que ha sido un... Creo que estás hablando con el resultado puesto, Chino. Claro, un 0-0 que nos permite mirar hacia adelante. Era favorito, era muy favorito. ¿Nos permite mirar con discusión hacia adelante? Sí. Para ustedes. A ver, vamos. No, 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 pero nadie está hablando de clasificación ahorita. Nadie está hablando de clasificación ahorita. Yo lo que les hago es la pregunta de la siguiente. O sea, Chile era favorito, sí. Sí. Perú, para ustedes, jugó más de lo que esperaban que podía rendir el día de hoy, ¿sí o no? Sí, mucho más. Sí, sí, por supuesto, segundo tiempo sobre todo. Mucho más. Pero eso no alcanza, ¿no? No, no, no. Mira. No es que... A ver, no sé si el término es no alcanza, sino... Yo creo que los amistosos cumplieron cierta función. Primero, reconectar con el hincha cumplió su función. Luego, frente a Paraguay era otra exigencia, frente a El Salvador era ya para ir de cara a lo que sería el arranque de Copa América, pero... A lo que voy a decir un poco la comparación que también se hacía, ¿no? O sea, Perú jugaba contra Nicaragua, Chile jugaba contra Francia. Francia. Claro, chino, claro. Dale, dale. Claro, claro. Y mira cómo terminó el partido hoy. Cami. Sí, no, a ver, agregar, me parece muy interesante lo que pone Romi sobre la mesa, porque... Claro, y lo que agrega el chino también, ¿no? Porque, claro, estos amistosos, lo que te permitían, al menos, era lo que creo que necesitaba Fossati, que los jugadores entiendan la disposición táctica, ¿no? A la cual no estaban habituados, salvo en algunos momentos con Reynoso, pero para eso era, creo. Y luego, agregando a lo que dice Romi, una imagen que me quedó ahora hace instantes saliendo del partido, cuando termina inmediatamente el partido, el primero en salir de la cancha, incluso antes que cualquier jugador o persona del comando técnico de Chile o de Perú, el primero en salir fue Fossati. Salió con el pecho hacia adelante, caminando con mucha tranquilidad, a paso lento, observando el panorama. Yo creo que el titular que dice Romi es así. El gran ganador no es ni Perú ni Chile, ¿no? Un empate 0-0, no hay ganador. El gran ganador es Jorge Fossati. Yo también lo creo así. Ahora, Chino, Dani, Tali, lo que te quería comentar, en base a las preocupaciones que pueden dejar este partido 0-0, es que dentro de la misma dinámica del equipo de Jorge Fossati, no habían posesiones largas. Totalmente tuvo el dominio de la pelota Chile, y Perú permitió que Chile se divirtiera. Pero cuando Perú cortaba la pelota, había mucha ansiedad, precisamente para hacer triangulaciones o por lo menos cuatro toques hacia adelante. Veíamos de repente al propio Peña anticipado con el pase, o el propio Edinson, también algo inquieto. Polo también mandaba pases erráticos. Y yo creo que eso hay que mejorarlo pensando en el partido contra Canadá. Hay que tener la pelota, hay que pensar un poquito con más frialdad en tres cuartos de cancha hacia adelante para ver si de repente le puede quedar una pelota. Mucho de lo que respondía también, creo, a la tensión natural del primer tiempo, ¿no? O sea, el primer tiempo se notó un Perú muy tenso. Y el segundo tiempo hubo más soltura para jugar. Los dos se irían. Y le costó a Perú tener la pelota. De los nombres que mencionas, sobre todo. Mira, hay pocas veces oportunidades. Pero el arranque no fue malo, ¿no? El movimiento de clásico se vive como lo sentí en esta noche, ¿no? O sea, a mí me pareció que Chile y que Perú realmente estaban metidos en el partido. No sé cómo vaya a ser que tanto cambie la figura porque sí vi un Chile distinto, ¿no? Un Chile que estaba muy incómodo, que estaba muy trabado en el medio campo y que también respondía un poco a esa oferta que le estaba haciendo Perú. Como estamos jugando un clásico, nuestro partido uno de los más importantes. Pero Chile tiene al final la posición más larga en cuanto a los 90 minutos del balón. Tiene la posición. Claro, Chile es un equipo de juego de... Pero ¿qué sirve? ...más la pelota. Y a Perú le costó cortar el juego. Y Perú de presión. Pero eso no cuenta. Claro, por eso. Claro, al final no cuenta. El final es que Chile termina con más posesión porque Chile es un equipo que propone un juego... Gareca, mejor dicho. Gareca le pone un juego de posesión y Fossati un juego de presión. Son distintos. En el segundo tiempo, ya Cartagena se acomoda un poco más con Peña. Quispe comienza a involucrarse más en poder recuperar la pelota. Y ahí ya Perú comienza a tenerla. Claro, sin posesiones tan largas, como dice Mario, pero ya un poquito más vertical. Y eso es bueno. Sí, pasa que, a ver, para el sistema de Fossati los laterales volantes resultan fundamentales pero esos tienen que apoyarse a su vez en los interiores. Y los interiores en el primer tiempo aparecieron muy poquito, muy poquito en, digamos, en asociaciones con su lateral volante, ¿no? Porque en los partidos amistosos habíamos dicho que bien funcionó Quispe con López. Pero arrancó el primer tiempo y Polo no, prácticamente no apareció. No apareció Andy Polo. Ahora, con la modificación que termina siendo Fossati forzada por la molestia de Advíncula, López logra ingresar bastante bien y luego crece mucho Peña. Quispe mejora. Pero ojo con Grimaldo, ¿ah? Ojo con Grimaldo y la disputa de esa posición en el campo de juego, no es fácil entrar a un partido así de clásico, entró muy motivado. En la primera que tuvo, encaró que es de lo que carece Perú. O sea, fue, trató de hacer el uno contra uno, hicieron algunas asociaciones por banda interesante con Peña, La Padula y Grimaldo. Y lo de La Padula, honestamente, es para el aplauso de pie, ¿no? Es un jugador que, a ver, quizá no esté en la mejor racha goleadora en este momento, pero, ¿qué se le puede reclamar si te va a sacar petróleo de situaciones que parecen absolutamente inofensivas? O sea, se acomoda con un canillazo, luego, es un jugador que, en recuperación, en generación, la pelota que le trata de filtrar a Paolo Guerrero incluso, ¿no? Honestamente, yo creo que hay situaciones que no son negociables y lo actitudinal del equipo hoy me dejó tranquila. Bueno, amigos, así terminamos la edición futbolera del día de hoy. Comenta, ¿crees que Perú debió llevarse los tres puntos al bolsillo tras la gran actuación ante Chile? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo.